Muy buenas a todos chicos, y bueno, victoria en San Mames, victoria del Barcelona 2-3 contra el Athletic de Bilbao Gran victoria del Barcelona con remontada incluida Sobre todo, recalcar la exhibición, porque no tiene otro nombre, exhibición de Pedri y de Leo Messi Con un doblete y dos palos, dos palos hoy de Leo Messi, más dos goles anotados Y lo de Pedri es increíble con 18 años de edad Gol y asistencia, y todo lo que genera y todo lo que juega me parece increíble Creo que Leo Messi ha encontrado su mejor socio en el Barcelona Y ese es Pedri, un chaval de solo 18 años Messi vuelve a sonreír y es porque dentro del campo tiene un socio Ni más ni menos, se están buscando constantemente en todo el partido Se están buscando, Pedri busca Messi, Messi busca Pedri, ya está Se entienden perfectamente en el campo Y eso, al Barça hoy le ha dado la victoria Así de claro El Barça es verdad, hemos encajado dos goles Hemos comenzado muy mal el partido porque a los dos minutos, gol del Athletic de Bilbao Yo estaba alucinando, digo, no me lo creo, ni dos minutos y gol del Athletic Tras un desorden, el Barça comenzó muy mal este partido Luego lo vamos a analizar todo Y luego el Barça supo reaccionar, supo rehacerse Supo, como digo, remontar un partido en un campo muy complicado Contra un rival muy difícil Y hemos conseguido una victoria, yo creo, muy merecida Hoy el Barça ha merecido ganar por ocasiones, por juego, por todo Aunque ese 2-3, al final, tras un error, hay que decirlo De Leo Messi, un error de Messi y gol del Athletic Aún así, ese error de Messi no va a empañar todo el partidazo que hizo el argentino con dos goles Pero es cierto que es el único pero que le puedo poner yo a este Barça Que encajamos muchos goles Hemos marcado 3, sí, pero hemos encajado También, resaltar a Dembélé ¿Cómo está Dembélé? Sigue estando muy bien Hoy otro partidazo del francés Le faltó el gol, pero lo intentó Disparó, desbordó bien También Frenkie de Jong Los laterales bastante bien Es decir, yo creo que el Barça hoy, en líneas generales, hemos jugado bien La defensa me sigue dejando muchísimas dudas El Athletic ha marcado dos goles Han llegado, han tenido ocasiones No me transmite seguridad Pero como digo, hoy el Barça jugó con el 4-3-3 Y a mí, personalmente, el Barça me gustó como jugó Y sobre todo porque no me esperaba este gran partido, esta gran victoria Contra el Athletic Que siempre compite muy bien y hoy lo ha demostrado Siempre es un rival complicadísimo El Barça con esta victoria se coloca tercero en Liga Lo necesitábamos, vamos tercero en la clasificación Vamos Vamos Poco a poco, todavía lejos del Madrid Lejos del Atlético, pero Ya estamos ahí Por lo menos metidos en la Champions Venga, a ver si esta victoria al Barça le da moral y confianza Para seguir avanzando y consiguiendo puntos Los necesitamos Así que venga, comenzamos Con el análisis de este Athletic de Bilbao 2 Barcelona 3 Vamos a ello Bien, pues como decía, el Barça saldría con este once Ter Stegen, Serginho, Des, Araujo, Lengle, Jordi Alpen, Defensa Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Messi, Dembélé y Griezmann En realidad, luego fue un 4-3-3, aunque aquí lo pongo así Fue un 4-3-3 La verdad que creo que funciona bien Es la formación de siempre del Barcelona El sistema que la mayoría de futbolistas están acostumbrados Y es donde el Barça mejor lo hemos visto Con el 4-3-3 Se entienden todos bien Y a mí me estaba gustando Empezaría, como digo, fatal el partido Porque a los dos minutos y medio Pase a Iñaki Williams a los espacios Lo avisé en la previa Cuidado con los espacios Cuidado con Iñaki Williams Que el Barça deja muchos espacios atrás Pues precisamente Iñaki Williams Con mucho espacio Recortó a Lenglet Que lo dejó roto Dispararía y gol Gol de Iñaki Williams a los dos minutos y medio Y se colocaba el Athletic 1-0 1-0 el Barça comenzaba fatal Y otra vez a los cinco minutos Otra contra muy buena del Athletic Y Yuri por poco no metía gol Un desorden inexplicable En este comienzo de partido en el Barcelona Yo no entiendo como En primeros cinco o seis minutos El Barça puede estar tan desordenado en defensa Y con tantos espacios No tenía sentido Muy mal comienzo del Barcelona Muy mal Luego respondería el Barça Messi se dejaba para Griezmann A Sergiño Des Y tiraba en el área Sergiño Des Y buena parada de Unai Simón Buena ocasión del Barcelona Luego Minuto 11 Disparo de Iñaki Williams Muy escorado El Athletic muy valiente Y el Barça Tenía la posición Pero debía reaccionar Y meterle más velocidad Al juego Luego Minuto 12 Disparo de Dembélé Desde la frontal Y para donde Unai Simón Dembélé que lo intentaba Dembélé muy activo Luego Minuto 14 Pase de Leo Messi Para Frenkie de Jong Que centraba el segundo palo Y Pedri de cabeza Gol E empataba el Barcelona Muy buena reacción Ya estaban apretando En los últimos minutos Con Dembélé Etcétera Estaban tirando Y llegó el gol He sido que el portero Se equivoca un poco Porque sale muy mal Pero gol de Pedri Que estuvo muy atento Y muy bien El chaval Luego Más posesión Para el Barcelona Estaba muy bien En estos minutos Tras el horrible comienzo Pero el Barça supo relacerse Algo que hay que tener muy en cuenta Que hay que valorar El Atlético Tampoco renunciaba Al balón Y de vez en cuando Llegaba Y el partido estaba abierto Estaba bonito Luego Minuto 33 Otra vez Dembélé Desde fuera lo intentaría Y parada del portero Muy activo de Dembélé Hoy me estaba gustando muchísimo Y luego Minuto 38 Asociación perfecta De Messi Con Pedri Messi para Pedri Pedri Se la dejaría De tacón A Messi Porque vio que el portero Uri Simón Se equivocó En la salida Se equivocó Pedri Lo vio Porque tiene ojos en la nuca Se la dejó de tacón A Leo Messi Y Leo Messi La empujaría a la red 1-2 Remontaba el Barcelona Con un En mi opinión Un golazo Tras la maniobra De Pedri Que me parece fantástica Como se asocia Y como se entiende Con Leo Messi Como se entiende Como digo 1-2 Buena reacción De el Barça Luego Al minuto Pase de Dembélé Muy bueno para Griezmann Griezmann tiraría Y parada De el portero Luego Minuto 42 Pase de Griezmann A Messi Y la chava fuera En muy buena posición El argentino Griezmann No ha sido Su mejor partido Porque estaba Pedri Que lo hizo muy bien Estaba Messi Que fue también Una pasada De Dembélé Pero Griezmann estuvo activo Y se dejó ver Luego Descanso 1-2 Como digo Mal comenzó del Barça Pero muy buena reacción Controló el Barça Y remontó De Dembélé Muy activo Pedri Dado una exhibición Brutal Y el Barça Debía continuar así También Frenkie de Jong Me estaba Gustando mucho Y con cuidado en defensa Porque el Atletic Estaba llegando Y podía pasar de todo Segunda parte Precisamente Salió mejor El Atletic Salió apretando Y con dos llegadas peligrosas Por las bandas El Barça debía tener cuidado Luego minuto 52 Gol anulado A Leo Messi Por fuera de juego Muy poco Pero si era fuera de juego Bien pitado Luego minuto 58 Messi Desde fuera del área Al palo Gran disparo de Leo Messi Que si mete Eso es un golazo por la escuadra Pero al palo Leo Messi Luego el Barça Otra vez volvía A reaccionar Minuto 61 Jugada del Barcelona Muy buena Balón para Griezmann Gran asistencia del francés Para Leo Messi Que tiraba Desde dentro del área Un trelazo Quedaría de larguero Y gol Gol de Leo Messi 1-3 Doblete del argentino Y asistencia muy buena De Griezmann Hay que decirlo Muy buena Luego minuto 61 Pase de Pedri Fantástico Tras un control magistral En el área Se la dejaría a Messi Que tiraría a Messi Y al palo Segundo palo De Leo Messi Que ya podía llevar Cuatro goles Si no llegase Como digo Por esos palos Pero muy bien Leo Messi Pedri La asociación seguía Luego dos cambios Mingueza por Serginho Des Y Martin Bradwhite Por Dembélé Dembélé muy bien Y bueno Des hoy un poco Mejor que en el partido anterior Aunque sigo pensando Que el Barça Ataca poco Por el lateral derecho El Barça lo tenía controlado Este partido Aunque el Athletic Lo intentaba hasta el final Lo intentaba hasta el final Y precisamente Error En el minuto 90 De Leo Messi Tras un balón La pasó mal Balón para el Athletic Que la aprovechaba Muniain Con un golazo Y se ponía 2 a 3 Faltando 3 minutos Para el final del partido Un poco de miedo Un poco de sufrimiento Al final Pero el Barça En líneas generales Ha merecido esta victoria Ha jugado mejor Ha controlado más el partido Ha tenido más ocasiones Con dos palos incluidos Yo creo que el Barça Ha hecho un partido Muy notable Un partido muy bueno Contra un gran rival Que es el Athletic De Bilbao En un campo Que siempre nos cuesta Muchísimo ganar Hemos tenido que rebontar Incluso Cosas que no me han gustado Por supuesto Mañana Ya sabéis Lo analizaré más Fríamente Como siempre Hacemos Pero Encajar dos goles Nunca es buen síntoma Y además Hemos comenzado muy mal Este partido No se puede comenzar un partido Con esta falta de concentración Tan grande Un desorden En los primeros cinco minutos Que no fue normal Pero también hay que valorar Cómo se Reha hecho el equipo Cómo hemos reaccionado Cómo ha remontado El Barcelona Cómo después del 1-2 Por fin Hoy no ha visto ninguna Cumada Ninguna cosa de Koeman Rara Ninguna Koeman De esas suyas De meter a un defensa Y ponerse a la A la defensiva No El Barça Se puso 1-2 Y fue a por el 1-3 Bien Marcamos 1-3 Y fuimos a por el 1-4 Así es como tiene que actuar El Barcelona Con un equipo grande Al ataque Hoy es lo que yo me temía Lo puse en el descanso Ya verás Alguna Cumada de estas suyas De vamos ahora A replegarnos Y a guardar Resultado No Esto es lo que tiene que hacer El Barcelona Aprovechar a la gente Que tiene arriba Aprovechar a la gente Que tiene arriba Como digo Me encantó el partido de Pedri Exhibición El chaval con 18 años Cada vez va a más Messi Mucha gente va a decir Ese fallo que tuvo Pero es que ha marcado Dos goles Y ha dado dos veces Al palo Dembélé Ha hecho un partidazo Queda eclipsado un poco Por los goles Asistencias de Messi Y de Pedri Pero Dembélé ha hecho un partidazo Hay que recalcarlo Lleva tres partidos Desde que volvió de su lesión Jugando a un alto nivel Ojalá Dembélé continúe así Porque está siendo importantísimo Para este Barcelona Importantísimo Y Frenkie de Jong Cada vez lo veo mejor Una asistencia hoy Muy bien Frenkie de Jong Y controlando y circulando Muy bien La pelota en el centro del campo Bien el Barça Bien el Barça Victoria muy importante Como digo Nos colocamos terceros en Liga Ahora ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Os leo Que os ha parecido el partido Que os ha parecido la victoria Ha sido merecida por parte Del Barcelona ¿Crees que el Athletic merecía más? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que el Barça Ha ganado bien Merecidamente Y haciendo un gran partido Lo dicho Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre hacéis Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Ya estamos muy cerquita De llegar a 300.000 Suscriptores La verdad me haría mucha ilusión A ver si pronto llegamos Nos quedan 10.000 Ya estamos ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!